Ya no llores por mí, solo fui uno más en tu vida Ya no llores por mí, no volveré ni aunque me lo pidas Ya no llores por mí, que ya es demasiado tarde Como hacerte entender que no puedes engañarme Fue nuestro amor Un eterno sufrir de celos Pero aprendí Y contigo jamás no vuelvo Ya me cansé De vivir de tu desconfianza Se terminó El cariño que te guardaba Ya me voy para siempre Ya no quiero ahora verte más Ya no llores por mí Ya no llores por mí Fue nuestro amor Un eterno sufrir de celos Pero aprendí Y contigo jamás no vuelvo Ya no llores por mí Ya me cansé Y contigo jamás no vuelvo por mí Y contigo jamás no vuelvo por mí Y contigo jamás no vuelvo por mí El cariño que te ha dormido Ya no llores por mí Ta bien Un eterno sufrir de cerviz O sea, lookay 呀 no vuelvo por ahí Gracias.